Bienvenido, bienvenida a tu canal, Bodhidharma, Cuerpo de Silicio. Hoy es el día de la verbena de San Juan. Es un día que en algunas tradiciones no representa nada. Por ejemplo, en Portugal, en Oporto, hoy es la fiesta de la ciudad. Es la fiesta del fuego. El fuego es el inicio del verano, es purificador, es transmutador. El fuego es el único elemento que se tiene que crear. No existe de una manera natural. Se dan las circunstancias y se crea. Mientras que el agua, la tierra, el metal, el aire, todos ya están siempre, el fuego no. Y el fuego es el corazón. Nos está indicando también que el corazón, que es el amor, también se tiene que crear. El amor no va a estar siempre si tú no creas las condiciones. Así que en este día te invito a quemar todo aquello que impide el amor. Y cuando vayas a hacer algo, pregúntate siempre, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? Si tienes la respuesta que te ayuda, que beneficia a los demás y te beneficia a ti, pues hazlo. Si la respuesta del para qué alguien sale perjudicado, pues no lo hagas. No tiene sentido hacer algo que va a hacer daño a los demás y donde todos no ganamos todos. Ojalá en el planeta hubiera estado esta conciencia que hubiera permitido ser más amorosos. Así que en este día de verbena, quema todo aquello que no te sirve. Escrible en un papelito, pon una velita, quémalo. Haz un ritual de amor simple que te ayudará a iniciar un nuevo ciclo. Que ahora los días ya empezaron a acortarse y ya empezarás a ir hacia dentro. Así que se viva, se vivo y respira conscientemente y siente. Y nos vemos pronto. Disfruta. Chao.